Lo Queríamos Que Galletas José Cuartos Lago Ropa Cuando 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 Planchaba Que Me La Lo El Barrio Miguel Limpia Porque Paredes Mucho Mucho Estaba Pasando La Aspiradora Es Divertida Domestia Aburridas Más Divertida Tareas Tenia Un Pizza Y Nos Cocino Estaba Pasando Pasando Antes Planchaba La Ropa An Planchaba Hago Hago Mi Abuela Barria P P Cinco Por P P Limpia Tareas 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 Gracias por ver el video.